El cuarto encuentro de las familias inmigrantes con la Madre de Déu del Tres Amparats comenzaba con una reunión con obispos de Marruecos, Perú, Argentina, Ecuador y Filipinas, convocado por el arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osorio y organizado por Caritas Diocesana de Valencia. Las jornadas en las que colaboró la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía, así como la Universidad Católica de Valencia, San Vicente Martí, llevaban como lema la vida en familia, un derecho para todos, y en ellas participaron numerosos inmigrantes de Iberoamérica, África y Europa del Este. El encuentro, que fue inaugurado por el arzobispo de Valencia en la sede de Santa Úsula de la Reserva Católica de Valencia, contó con la participación de Monseñor Siria Covenavente, obispo de Albacete y actualmente presidente de la Comisión Episcopal de Migraciones. Afrontar el encuentro con un país extraño, con una cultura diferente, con nueva gente, a veces con una lengua desconocida, sin tener un trabajo estable y, lo que seguramente es más importante, sin el apoyo de una familia, es seguramente una de las situaciones más duras por las que un ser humano puede pasar. Por otra parte, el paso de estas personas desde una sociedad de fuertes carencias materiales, frecuentemente rural, de relaciones muy personalizadas, a veces una religiosidad popular honda, a una sociedad altamente desarrollada, consumista, en que se valora la libertad individual, la independencia personal, la racionalidad científico-técnica, está produciendo en muchos inmigrantes un choque cultural traumático. Los diferentes grupos de inmigrantes participaron en una misa presidida por Monseñor Osoro, en la Basílica de la Virgen de los Desamparados. En ella, un total de 25 familias inmigrantes realizaron una ofrenda de flores a la madre de vestidos con los trajes típicos de sus respectivos países de procedencia. Durante la homilia, Monseñor Osoro asegura a los inmigrantes que los valencianos también somos vuestra familia. Esa familia que hoy vosotros, aunque algunos la tengáis muy distante, la tenéis aquí con vosotros, bajo el manto de la mar del río de Desamparados. Hoy estamos todos aquí, los que están lejos de vosotros, muchos de vosotros, los que habéis podido traer las aluncias enteras aquí, todos en torno a nuestra palabra. La jornada concluyó con una paella gigante y con actividades lúdico-culturales en el antiguo cauce del río Turia, junto al puente de Serranos. En ellas, varios grupos de inmigrantes ofrecieron un hospital de gantas y de cantos típicos de sus países. Además, los obispos de Marruecos, Perú, Argentina y Ecuador agradecieron la presencia de los inmigrantes, así como la invitación de Monseñor Osoro a este encuentro de las familias inmigrantes con la madre de Déu. Siempre es una alegría para nosotros estar reunidos aquí con ustedes, porque nos damos cuenta de cómo todos ustedes están tratando de asimilar la cultura de España, pero también conservando la cultura propia. Todos tenemos la esperanza y la capacidad de poner en el corazón fiesta, aun cuando la vida nos haya traído tantas veces muchos problemas. El rostro es lo importante en la vida, el rostro tiene que tener luz. Y estos rostros diversos muestran la riqueza de la Iglesia, la riqueza de la humanidad. La familia es realmente el santuario de Dios, santuario de vida, y la Iglesia ama a la familia porque la familia es el futuro de la humanidad y el futuro de la Iglesia. También algunos matrimonios transmitieron a los presentes su testimonio cristiano y su experiencia como inmigrantes.